Buenísimos hermanos, muy buenas noches, Santísima Virgen de Guadalupe. Como llegamos hasta esta hora dando gracias a Dios por toda la fiesta y en nuestros hermanos mexicanos la solemnidad de Nuestra Señora. Yo soy la siempre Virgen, Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando acabamos el día, te suplicamos, Señor, nos hagas de sentinela y otorgues tu protección. Que te sintamos, contigo sueñe nuestro corazón, para cantar tus flores, de nuevo al salir el sol. Danos vida saludable, alienta nuestro calor, tu claridad ilumine la oscuridad que llegó. Ten piedad de mi Señor y escucha mi oración. Hacemos el Salmo 4, en acción de gracias. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? Amarán la falsedad y buscarán el engaño. Sépanlo, el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Tiemblen y no pequen. Reflexionen en el silencio de su lecho. Ofrezcan sacrificios legítimos y confíen en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Durante la noche, bendigan al Señor. Salmo 133. Y ahora bendigan al Señor, los siervos del Señor, los que pasan la noche en la casa del Señor. Levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendigan al Señor. Del libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Que la Virgen Santísima hoy de Guadalupe interceda por nosotros. Así como le dijo al Indiecito Juan Diego, San Juan Diego, no te preocupes, no te angusties. No estoy yo aquí, que soy tu madre, que tú puedas recibir esa palabra esta noche. En medio de tus tribulaciones o angustias, ella resuena otra vez su voz en tu corazón. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Digamos juntos, hermanos, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos, visita, Señor, esta habitación, aleja de ella las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz en esta noche, hermanos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.